Música Dale Dale, Cris Dale, dale Dale Dale, tomaré la puta Y yo, ¿tú qué tienes? ¿Un cocodrilo en la casa o qué? Tengo a tu puta madre Pero tío, que se te escucha un cocodrilo Que encima de que tiene un cocodrilo eres un puto manco en el FIFA, ¿sabes? Claro, como de club, ¿sabes? Yo no, yo estoy ganándote el partido, ¿eh? Y tengo al puto Barça que me han bajado a todos los jugadores, ¿eh? ¡Vergüenza! Te debería dar Te vas ¡Sí! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo hace ese R7? ¡Sí! Y yo, Rodri, ¿qué te pasa? ¿Dónde está el cocodrilo? Cocodrilo Y yo, Rodri, qué malo eres, Cisquito ¡Qué malo eres, tío! ¡De verdad! ¡Oh! ¡Qué cosa más mala! No he tirado, porque lo voy Venga, te dejo descansar para que refresque la mente y me remonte el partido Tú tranquilo, no te rayes Te dejo refrescar la mente igual Tú tranquilo, no te rayes, tú descansas Yo eres tonto, ¿eh, Quillo? Tú descansas, tranquilo Refresca la mente, tómate un colacao Es que eres tonto, ¿eh, Quillo? Tonto tú, que no sabes de cosas tácticas como yo las sé ¿Has visto? A mí no me hace falta llegar seis veces a puerta para meter un gol Yo con dos tiros, a mí ya me hace falta, soy letal Letal, sí, claro Pues vete al campeonato de FIFA Vale, vale, voy Te sigo dejando refrescar la memoria Tú tranquilo ¿Cómo te llamas, Rodri? No, tú tranquilo, Rodri A mí tonto, venga, Quillo, empieza ya, gilipollas, me parece tonto Tú tranquilo, Rodri, tú descansas Si lo hago por ti Si no es por mí, es por ti Escúchame No te pases ya, ¿eh? Ya me estás tocando los huevos ¿Estás enterando? Rodri Ok Me vas a comer los huevos Fíjate tú lo que te estoy diciendo Anda que si te llego que te arranco el pescuezo Bueno, Rodri Te dejo refrescar la memoria igual Tú tranquilo, Rodri Tómate el colacao, hazme caso que te va a ir bien Que te va a ir bien y me remontas, te lo juro Venga ya, dale ya, que pase tonto Espérate, 23 segundos tienes para hacerte el colacao ¡Corre! ¡Corre! Esa otra hace tú, que es un niñata Un rata, un rata Que le llega a mierda, pero no llega ni a perro, chaval Hostia, eh, esa frase es del 2010 Rodri Hostia, ya no me deja hacer más cambios, tío Para que refresque la memoria, qué pena Bueno, da igual, la refrescamos en el juego Why should I land? Flow, 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 Flow Pop it up in stereo, oh, oh, oh It's time to stop and fight Ladies and gentlemen, the 89ger is done by Come on, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Te tocaba contigo Estoy cansado Estoy hecho un lío ¿Qué pasa, corazón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás, puto? ¡Eh! No me llames puto, llámame puta ¿Cómo estás, maricón? ¿Qué pasa, marica? Maricón, maricón No tomes pijo ¡Ah! ¿Qué eres, maricón, tío? ¡Ah! Pues yo no soy, eh, maricón, tío Lo siento Lo siento, tío No soy gay No, tío, de verdad Que no soy gay Escúchame, no te pases ya, eh Ya me estás tocando los huevos ¿Estás enterando? No Anda, que si te llego, te arranco el pescuezo Uh, na, na, na Me entras un poco todo este booty pa' atrás Uh, na, na Me vas a dudar Pongo cara de que no pasa na'